Es la fuerza telórica de los Andes Es la expresión sincera Es el tubo raíces Para bailar, para gozar, así, así Eso Voz y sentimiento del corazón Ya volveré, ya volveré Volveré pronto me decías Yo te creí, yo te creí Como un tonto yo te creí Pero hasta ahora tú no vuelves Seguramente tienes otro Has destrozado mi corazón Tarde o temprano lo pagarás Por tu cariño no lloraré Por tu amorcito no sufriré Amor sincero que yo te di Por donde vayas no encontrarás Por tu cariño no lloraré Por tu amorcito no sufriré Amor sincero que yo te di Por donde vayas no encontrarás En algún momento juramos amarnos eternamente Ahora que nada queda Pero no te preocupes mujer Otro te amará igual que yo Ya volveré Ya volveré, ya volveré Como un tonto yo te preocupes Como un tonto yo te creí Por donde vayas no encontrarás Por tu cariño no lloraré Por tu amorcito no sufriré Amor sincero que yo te di Por donde vayas no encontrarás Por tu cariño no lloraré Por tu amorcito no sufriré Por tu amorcito no sufriré Amor sincero que yo te di Por donde vayas no encontrarás Por tu cariño no lloraré Por tu amorcito no sufriré Amor sincero que yo te di Por donde vayas no encontrarás José, Ronaldo, Ricciardo, César, Edwin y Roosevelt Y ahora sí, que baile azul y flores Y que santos baila hasta Así, 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 así ¡Gracias!